Televisión para niños Canta con Leo Hay tanta nieve que hay que limpiar Hace falta ayuda, ¿a quién puedo llamar? La excavadora nos va a ayudar Soy la excavadora, ya voy para allá Tup tubi dubi dub, voy corriendo allá Tup tubi dubi dub, lo puedo arreglar Un hoyo inmenso hay que escarbar Hace falta ayuda, ¿a quién llamar? La excavadora nos va a ayudar Soy la excavadora, ya voy para allá Tup tubi dubi dub, voy corriendo allá Tup tubi dubi dub, lo puedo arreglar Uhhh Música Estoy escarbando y vaciando allá ¿Quién es el más hábil de la construcción? La excavadora nos va a ayudar Soy la excavadora, ya voy para allá Yo no sé si haya en la construcción Alguien con cuchara y determinación Miren mi cuchara, cambia de posición Escarba, escarba, esa es mi misión Tup, tubi, tubi, tub Voy corriendo allá Tup, tubi, tubi, tub Lo puedo arreglar Tup, tubi, 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 tub Cinco ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro, cro, cro Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Cro, cro, cro Cuatro ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro, cro, cro Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Cro, cro Ahora es momento de contar Tres ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo, cro cro Una salta al lago, ¿cuántas han quedado? Ahora es momento de contar, cro cro Dos ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo, cro cro Una salta al lago, ¿cuántas han quedado? Ahora es momento de contar, cro cro Una ranita en un tronco paradita Vamos a contarla tú y yo, cro cro Ella salta al lago, ¿cuántas han quedado? Ya no hay ranas que contar, cro cro No hay ranas que contar, cro cro Pez rojo del pantano no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar ellos te van a pescar Pez rojo del pantano no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar ellos te van a pescar Pez rojo del pantano no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar ellos te van a pescar Pez rojo del pantano no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar ellos te van a pescar Pez rojo del pantano no comas el gusano Hoy no vayas a picarte un buen día y a nadar Pez rojo del pantano no comas el gusano Pez rojo del pantano no comas el gusano ¡Lo puedo arreglar! Un hoyo inmenso Hay que escarbar Hace falta ayuda ¿A quién llamar? La excavadora Nos va a ayudar Soy la excavadora Ya voy para allá Tup tubi dubi dub Voy corriendo allá Tup tubi dubi dub Lo puedo arreglar Uuuu Música 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 Miren mi cuchara Cambia de posición Escarba Escarba Esa es mi misión Tup tubi dubi dub Voy corriendo allá Tup tubi dubi dub Lo puedo arreglar Tup tubi dub Tup tubi dub Tup tubi dub Tup tubi dub Las ruedas girando van por la ciudad El claxon suena pip 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 El claxon suena pip 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 Las puertas se abren y se cierran Se abren y cierran, abren y cierran Las puertas se abren y se cierran Abren y cierran Los pasajeros suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan Suben y bajan Las ruedas girando van Girando van, girando van Las ruedas girando van por la ciudad Las puertas se abren y se cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas se abren y se cierran Abren y se cierran El autobús va arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo El autobús va arriba y abajo Por la ciudad Las ruedas girando van Girando van, girando van Girando van Las ruedas girando van Por la ciudad Por la ciudad Los pasajeros suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los pasajeros suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Las ruedas girando van Girando van, girando van Girando van Las ruedas girando van Por la ciudad ¡Gracias!